Hola niñas y hola niños de preescolar 3, pues te lo digo así, esta semana, esta semana vamos a trabajar con la canción del gallo pinto, ¿sí? Es importante que vayas cantando la canción mientras haces, mientras haces el baile del gallo pinto y que cuando cantes es necesario sí o sí mover el mentón cantando el gallo pinto, con todas las canciones que hoy te mando es muy importante mover mucho tu boquita, mucho y sacar tu voz con ganas. El pistón, el pistón es una canción para marchar y para cantar, también aplaudiendo, importante ir aplaudiendo mientras vas cantando la canción del pistón, es el pistón, 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 muy bonita, casi no se las pongo, pero es muy bonita la canción y marchar con ritmo con la canción del pistón. Después vamos a navegar, recuerda que para navegar es importante cruzar, este, ¿cómo se llama? Ponerte en el suelo, juntar las puntas de tus pies, sentada, sentado y balancearnos de un lado a otro con la canción, ¿vale? En esta canción sí, si no puedes cantar no te preocupes, pero trata de hacerlo. Ahora bien, es importante que hagas tu balanceo, que nos balanceemos conforme va el ritmo de la canción, se le llama el pulso, muy importante esa parte. Después vamos a cantar la canción de Don Camilo, Don Camilo ya sabes, es una canción bien divertida del cartero de Don Camilo, en la cual vamos a imitar animales y ojo, luego viene Pedro el conejito, con esa no tenemos problemas. Igual cantar, por favor, con todas hay que cantar, con todas las canciones. Y bueno, de la canción de Don Camilo esta semana, todos ustedes me van a enviar, todas y todos me van a enviar, un video de no menos de un minuto, de la parte del video que tú quieras, no tiene que ser del inicio, de cualquier parte, porque la canción de Don Camilo dura como seis minutos, entonces tú agarra un minuto de la canción que te guste y me vas a hacer los sonidos de los animales, junto con la pista, esto lo vas a hacer, mientras corre el video tú vas a cantar junto conmigo y vas a hacer los sonidos de los animales, ok, eso me lo vas a enviar para esta semana, para el día 21, estamos hablando que 21 es el día viernes que viene, vale, una explicación larga el día de hoy, pero era necesario, cuídense mucho y pues manos a la obra, comenzamos. ¡Gracias! 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 El gallo Pinto se durmió, y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su coco oído, y el sol no ha salido porque no cantó Pinto, repinto, gallo remolón, Pinto, repinto, gallo remolón Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Música El gallo Pinto se durmió y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su cocoricón y el sol no ha salido porque no cantó Pinto, repinto, gallo remolón, Pinto, repinto, gallo remolón Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el pistón, 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 que hace andar al vagón. Es el pistón, pistón, que hace andar al vagón. Es el pistón, que hace andar al vagón. Es el pistón, que hace andar al vagón. Es el pistón, que hace andar al vagón. Y marchamos. Un, dos, un, dos. Así mero, levantando las rodillas. Y cantamos. Ahora. Es el pistón, que hace andar al vagón. Es el pistón, que hace andar al vagón. Y marchamos. Es el pistón, que hace andar al vagón. 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 Y marchamos. Seguimos marchando. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Diga marinero, nero cuánto me va a cobrar Por un paseíto, hito a la orilla del mor Quiero estar tres días, días y poder disfrutar Del azul del cielo, cielo y en las noches cantar A navegar, a navegar entre las olas del mar A navegar, a navegar con mi querer por el mar La 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 Diga marinero, nero, cuánto me va a cobrar Por un paseíto, hito a la orilla del mor Quiero estar tres días, días y poder disfrutar Del azul del cielo, cielo y en las noches pantor A navegar, a navegar entre las olas del mar A navegar, a navegar con mi querer por el mar A navegar, a navegar entre las olas del mar A navegar, a navegar con mi querer por el mar La 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 Hola niños, ¿cómo están? Soy Don Camilo y soy el señor cartero Y siempre llevo cartas bien escritas Sin errores ni borrones En sobres bien cerrados Con el nombre, la dirección y el código postal Y me voy porque tengo que entregar muchas cartas Adiós, adiós, adiós Oiga Don Camilo, ¿para dónde vas? Con todas las cartas que hay que entregar Llevo una carta para Ana y Juana En la que les dicen que hagan como ranas Oiga Don Camilo, ¿para dónde vas? Con todas las cartas que hay que entregar Llevo una carta para Manta León En la que les dicen que hagan como león Oiga Don Camilo, ¿para dónde vas? Oiga Don Camilo, ¿para dónde vas? Con todas las cartas que hay que entregar Llevo una carta para Doña Aleja En la que les dicen que hagan como ranas En la que les dicen que hagan como abena Que hagan como perrito Que hagan como perrito Oiga Don Camilo, ¿para dónde vas? Oiga Don Camilo, ¿para dónde vas? Con todas las cartas que hay que entregar Llevo una carta para Fernándida En la que les dicen que hagan como loón En la que les dicen que hagan como loón En la que les dicen que hagan como loón En la que les dicen que hagan como loón Oiga Don Camilo, ¿para dónde vas? Con todas las cartas que hay que entregar Llevo una carta para Doña Vaca En la que le dicen que haga como Vaca No, no Oiga Don Camilo, ¿para dónde vas? Con todas las cartas que hay que entregar Llevo una carta para Doña Vaca Para que le haga como Pochidito Oiga Don Camilo, ¿para dónde vas? Con todas las cartas que hay que entregar Llevo una carta para Don Leonardo En la que le dicen que haga como Caballo Voy a Don Camilo, ¿para dónde vas? Con todas las cartas que hay que entregar Llevo una carta para Don Renato En la que le dicen que haga como Caballo Miau, 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 miau Oiga Don Camilo, ¿para dónde vas? Con todas las cartas que hay que entregar Llevo una carta para Doña Vaca En la que le dicen que haga como Paca Oiga Don Camilo, ¿para dónde vas? Oiga Don Camilo, ¿para dónde vas? Con todas las cartas que hay que entregar Llevo una carta para Doña Vaca Llevo una carta para Lucio y Oscar En la que le dicen que haga como Paca Miau, 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 miau Oiga Don Camilo, ¿para dónde vas? Con todas las cartas que hay que entregar Llevo una carta para Doña Chayo En la que le dicen que haga como Caballo Oiga Don Camilo, ¿para dónde vas? Con todas las cartas que hay que entregar Llevo una carta para Robertito Para que le haga como Borrequito Ve, 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 ve Ay, va Don Camilo, ya lo veo pasar Va con tanta prisa y no puede parar Ay, va Don Camilo, ya lo veo pasar Va con tanta prisa y no puede parar Adiós Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz La asustó y la mosca voló La asustó y la mosca voló Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz La asustó y la mosca voló La asustó y la mosca voló Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz La asustó y la mosca voló La asustó y la mosca voló Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz La asustó y la mosca voló La asustó y la mosca voló Pedro, el conejito Tenía una mosca en la nariz Pedro, el conejito Tenía una mosca en la nariz La asustó y la mosca voló Pedro, el conejito Tenía una mosca en la nariz Pedro, el conejito Tenía una mosca en la nariz La asustó y la mosca voló La asustó y la mosca voló ¡Vámonos! La asustó y la mosca voló Pedro, el conejito Tenía una mosca en la nariz Porque sopla el viento Y no encuentra abrigo Pero en la mañana Cuando salga el sol Sus rayitos tibios Le darán calor Nos damos la despedida Nos damos la despedida Nos damos la despedida De todo corazón De todo corazón, de todo corazón, nos damos la despedida, nos damos la despedida, nos damos la despedida, de todo corazón. Gracias por ver el video.